Creo que esta conferencia de presidentes ha sido, sobre todo, la constatación de la necesidad de una gobernanza compartida, global. No se ha dado durante muchos años un avance tan sustancial hacia este Estado compuesto, federalizante, en el que la gobernanza y la toma de decisiones se hace de una manera coordinada como en este momento. Por tanto, yo creo que es muy importante valorizar lo que es la conferencia de presidentes como un espacio donde las distintas comunidades autónomas pueden exponer sus posiciones, sus propuestas, sus avances, compartirlos y trabajar juntos, que de eso se trata. Y en ese sentido, creo que la institucionalización de la conferencia de presidentes, que ha sido mi propuesta, es muy importante, porque al final los países que no fracasan son aquellos que tienen una institucionalidad garantizada, potente, solvente, segura. Por eso creo que nos tenemos que alegrar de que este espacio ya no sea, como ha sido en el pasado, unas circunstancias muy coyunturales, sino que se estructure y que de alguna manera seamos capaces de cada uno aportar aquello que puede desde su territorio para un espacio común que es España. Una España real, una España plural, una España diversa, una España capaz de construir juntos un futuro de progreso y bienestar. Respecto a los dos temas que tratábamos hoy, son dos temas que tienen que ver con, por una parte, la respuesta a la pandemia y, por otra parte, la respuesta económica y, sobre todo, sustanciada en el acuerdo europeo. Por lo que se refiere a la respuesta a la pandemia, en primer lugar, he de manifestar que hay que huir del populismo, hay que huir de la demagogia, hay que huir de la confrontación estéril. Estamos ante un virus de una enorme complejidad. Los profesionales del sector sanitario, los médicos, las enfermeras, los investigadores, están haciendo un esfuerzo extraordinario y por ello es fundamental confiar en la ciencia y la ciencia está avanzando y la ciencia va camino de conseguir ese espacio de confort futuro que será la vacuna. Cuando tengamos una vacuna, cuando tengamos esos tratamientos, pero el tiempo de la ciencia es el tiempo de la ciencia. No es un tiempo tan rápido como a todos nos gustaría, pero más pronto que tarde, en los próximos meses, habrá solución para esta pandemia. Pero tenemos que ser capaces de, durante este tiempo, conseguir que haya las menos muertes posibles, conseguir que haya los menos contagios posibles. Y eso es lo que se está haciendo desde la Generalitat Valenciana para que toda la comunidad valenciana tenga la mayor protección, la mayor seguridad posible. Desde esa perspectiva, nosotros planteamos que hay que reforzar todo lo que son los mecanismos de carácter institucional jurídico para tener capacidad de dar la respuesta quirúrgica en un momento determinado a una situación determinada. No se puede ir a brochazos. Esto no va de grandes prohibiciones o de grandes actuaciones genéricas porque tenemos que lograr ese equilibrio necesario entre reactivación económica y salud pública. Por supuesto, lo más importante, lo fundamental, es la seguridad sanitaria. Estamos esperanzados en el plan de reactivación que se aprobó en Europa. Creo que ha sido la mejor noticia para un tiempo tan difícil, tan complicado. Y creo que este espacio multilateral se ha reforzado en este tiempo con estas 14 conferencias telemáticas que ahora tendrán esta presencial. Creo que este es el camino. El camino es cogobernanza, el camino es corresponsabilidad, el camino es pensar en el interés general y no en el interés particular. Y yo lo único que pienso desde la perspectiva europea de lo que ha sido el plan de reactivación es que se tienen que aplicar los mismos criterios que se han hecho en el plano europeo y España ha pedido allí en el ámbito territorial. Y es un gran momento para avanzar en la convergencia entre las distintas regiones y comunidades autónomas españolas.